¿Qué pasa Trolls? Nuevo vídeo y como sabéis acaba de salir el guantelete del infinito Sale Thanos, dentro del juego, Thanos Según pone aquí, un impacto de meteorito entregará el guantelete del infinito Usadlo para transformaros en Thanos No sé si es fácil, si es difícil, vamos a probarlo, ¿no? 11 de la mañana ¿Qué dices, Pachita? Buenos días por la mañana Estamos aquí al lío ¿Has visto la mierda esta del Thanos, no? ¿La has pillado ya? He estado a puntito La leche está todo, está todo P, tío Tú te metes en una estructura o en una casa, saltas y lo destruyes todo Y te regenera vida, creo, según me han dicho No sé si matando o haciendo alguna movida te regenera vida ¿Y qué más haces? Tienes un rayo que lo tienes que canalizar Tarda unos dos segundos en tirarlo Y ya está, súper salto, overpower y el puño que beleteas Está a tope Venga, le damos a la vez a ver si entramos en la misma Tengo una poción de escudo aquí Es la vida real ¿Qué te estás tomando? ¿Un colacao o qué? ¿En serio, tío? Que tengo una poción de 50 ¿Quieres verlo? A ver A ver, a ver A ver, a ver La pote de 50 Se la va a ver y todo ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué líquido es ese? ¿Papaya o qué? ¿Qué mierda es esa? No sé, eso, tío Creo que no tiene ese bueno A ver si la estás a la de la mañana, tío Voy a ir a por el amachete A ver de dónde viene el meteorito Suena y suena un montón No, no, no lo veo ni caer No veo ni oigo nada ¡Ahora, ahora! Lo veo, lo veo, lo veo Voy a por él Me va a botar el hocico, el Thanos A tomar por el culo Ha caído el meteorito, tío Y lo han pillado Mierda, una trampa, tío Mátalo, mátalo ¡Oh, tío! ¡No! ¡No! Es que hay mucha peña Haciendo lo mismo Ahí con él Se quedan en la delta Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene ¡Pum! ¡Vámonos! Voy a por él, voy a por él, voy a por él Voy a por él, voy a por él Cae en el lago Cae en el lago Cae en el lago Lo tengo, estoy encima suyo Ahí va Ha desaparecido ¡Fucking Thanos! ¡Creo, yo el primero! ¡Es que lo voy a pillar! ¡Lo voy a pillar! ¡En serio! ¡En serio, en serio! ¡Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Sí! ¡Sí, lo pillo, lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Bántalos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a sumarla! ¿Está faqueado o qué? ¿Tarda mucho el rayo en salir o no? ¡Va por ellos! ¡Oh, Dios! Es el puto amo del universo El guantelete Guantelete del infinito ¡Mira, mira eso, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Hostia, que me revienta! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Se puede bailar con Thanos! ¡Se puede bailar o no! ¡Qué bueno! ¡Guau, lo que pasa es que anda muy despacio! ¡Mira, ahí hay un tío ahí, un tío ahí! ¡Dios! ¡No llega! ¡What the fuck! ¡Acabo de atravesar! ¡Wha, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Acabo de atravesar! ¡Una edición entero, tío! ¡Claro, claro! ¿Qué te he dicho? Si saltas y estás debajo... ¡Gracios! ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, saltalo! ¡A chuparla! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que te matan! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Vale! ¡Estoy a 3 de vida! ¡Estoy a 3 de vida con Thanos! ¡A 3 de vida! ¡No! ¡Quietamos las al Thanos, digo! Me he sentido muy poderoso. ¡Me he agarré todo! ¡La fucking shit! ¿Dónde, coño, me he metido? ¡Me he metido en un dúo! ¿Por qué? A lo mejor se me ha metido alguien. Cuando se te mate alguien en el grupo, se te cambia automáticamente. Y se ha salido y no me he dado cuenta. ¡Míralo! ¡Tranito de escudo! ¡Tranito de escudo! ¡Me está cargando! ¡Wow, qué potente! ¡Vaya, cohete! ¡La mejor vida! ¡Amiga de la vida divertida! ¡Mete soltero y sin compromiso alguno! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Wow, se va a tomar por culo, tron! ¡Lo tengo! ¡Anda, mira! ¡Yo estoy muy cerca, estoy muy cerca! ¡Ah, nada! ¡Joder! ¡Es que vienen! ¡Tengo, tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo otra vez! ¡Sol de dos! ¡No se vivas tú! ¡Vaya tela! ¡Nada, voy a coger cristales de estos a casco porro! ¡Ey, friend! ¿Lo has pillado? No, no. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he pillado! ¿Has pillado al Thanos otra vez? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he pillado! ¡No me jodas, tronco! ¡No, no! ¡Tío, no! ¡Salta, salta! ¡Hostia, escúchame! ¡Escúchame! 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 ¿Qué pasa si troleas toda la partida? ¡Cojo el guante y me tiro al agua! ¿Qué pasa? ¡No hay guante! ¿Cómo que si coges el guante y te tiras al...? ¡Ah! Pues habría que probarlo, pero qué putada, ¿no? Coger el guante y desperdiciarlo así, ¿no? ¡Ah, mayo! ¿Te vas con el guante? Vale, ahora estoy bastante bajo. Ahora hay que tener suerte de que caiga por aquí. ¡Voy bien, voy bien! Esta vez voy muy bien. Voy, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡En tu cara! ¡Se lo he quitado a uno! ¡A super la partida! ¡Me voy al agua! ¡Me voy al agua! ¡Me voy al agua! A ver qué pasa, a ver qué pasa. Te imaginas, ¿no? La has pillado, la has pillado. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas 100 personas que entran a buscar el guante y lo tiran al agua, tío? A ver qué pasa. ¡Wiii! ¡Y se queda el guante en el agua! ¿Estás tirado? Sí, se queda el guante en el agua, tío. ¿Se queda en el agua? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, vaya! ¡Qué trolazo! ¡No, vaya que no es barrio! ¿Estas personas que juegan sin malo? Sí, digo yo. Jugarán la partida normal y ya está. Nada. Anda, que vaya... Lo chungo que escogerlo y va y lo tira. Anda, mira, si de aquí hay un degenerado. Toma. Vale, ya tengo balas. ¡Hijo de puta! JAJAJAJAJAJAJAج Yo estaba pensando en otro dato, ¿Para que quieres que se laائgue? No, no estoy arriba, estoy arriba Está hablando puñetazo de la hostia ¡Me mato a Thanos!!!! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! Y ahora soy yo Thanos Entro Vale, una cosa, ¿qué pasa si me quedo escondido? Vale, 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 ahí está, ahí la puerta. ¡Dos! ¡Raoulet 20! ¿Más? ¡Otro más! ¡Los nazan! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Pobre niñito! ¡Pobre niñito! ¡Salta! 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 ¡Jale! ¡Escudo! ¡Salta! ¡Solta! 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 ¡Vamos que ganó! ¡Sí! ¡Sí! Hay que instataros Hay que instataros Hasta aquí el vídeo de hoy, dadle a like, suscribíos Si queréis más troleos en Fortnite Tengo unas ideas muy guapas Y también, si queréis que os explique Cómo hacer el brebaje mágico, tú ¿Te gustó David, mano? Se revienta ¿No? Se revienta La flauta